El diputado por Más Madrid Emilio Delgado ha vuelto a desatar una vez más los aplausos en las redes sociales. Tras haberse hecho viral por una intervención ridiculizando a Vox este pasado 12 de octubre, el diputado madrileño lo ha vuelto a hacer por una intervención en el programa Todo es mentira de la cadena 4 en el que participaba, junto con una representante del gobierno israelí. Debatiendo sobre el conflicto que se está viviendo en Palestina, la portavoz de la embajada israelí en Madrid quiso justificar como lucha contra el terrorismo los graves crímenes de guerra que se están cometiendo en la franja de Gaza, a la vez que tachó de propaganda los apoyos a Palestina venidos desde los partidos de izquierda. Tras la intervención de la portavoz israelí, tomó su turno de palabra Emilio Delgado, que tal como podremos escuchar a continuación, no duda en rebatir sus argumentos y retratar al gobierno de extrema derecha que ella representa. Un retrato, que ha sido muy aplaudido en redes sociales, por habérselo conseguido decir a una representante israelí delante de todo el mundo. Es parte de la propaganda de la organización terrorista de Hamas y bueno, vamos a tener que ver cómo avanzamos en ese tema, pero definitivamente parte de la operación que estamos realizando ahora, fuera de asegurar que no vuelva a pasar algo así, es para también poder liberar a nuestros rehenes. Sí, creo que la posición de la portavoz de la embajada israelí es de todo punto inasumible. Hace 30 años los representantes de ambas comunidades eran bien distintos. Teníamos por un lado a Yasser Arafat y por otro lado a Isaac Rabin llegaron a los acuerdos de Oslo y lo que sucedió fue que Israel promocionó a Hamas para dividir a los palestinos y para romper las posiciones más democráticas que había dentro de Palestina y por su parte Isaac Rabin, que fue una persona dialogante que buscó la paz, recibió finalmente un tiro en la espalda, lo mataron y en ambas comunidades han triunfado las posiciones más absolutamente extremistas, que es lo que tenemos hoy, un gobierno de extrema derecha en Israel y un grupo terrorista también de extrema derecha en Palestina. No es que vaya a haber una catástrofe, es que ya hay mil niños muertos en Palestina, más todas las víctimas de Israel y todos los secuestrados que tienen jamás ya. Hay una catástrofe humanitaria que se ha llevado por delante la vida de gente en mercados, en escuelas y a población civil de todo tipo. Decía Pablo Milanés que la vida no vale nada si cuatro can por minuto, si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. El pasado domingo lo que nos llevó a miles de personas en Madrid a manifestarnos es precisamente la necesidad de parar un genocidio, de restablecer el orden internacional y de que la paz que tenemos nosotros la disfrute el resto del mundo. Evidentemente en esa manifestación se sacaron banderas palestinas porque la potencia ocupada era palestina. Esto se ha usado también para atacar a la izquierda cuando lo que estamos pidiendo es diálogo, el fin de las agresiones y una mesa de paz en la que se puedan dibujar dos estados que convivan en paz y donde se respete la legalidad y se respete el derecho internacional. Para terminar nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.